Vengo de una tierra abrazada por el sol Con gente que lleva en el alma una canción Con casas abiertas que te esperan con amor Vengo de una tierra todo afecto y hermandad Y hay para que llega un abrazo fraternal Y una mesa larga con cariño, vino y paz En mi tierra es la más grande bendición Dar la mano y creer en el amor No hay riqueza pero todos te van a entregar Lo que tienen toda el alma y mucho más Música Si andas por mi tierra donde quiera encontrarás Para tu cansancio el abrigo, techo y pan Y verás que hay poco pero sobra para dar Música Si andas por mi tierra una guitarra escucharás Y una chacarera en tu memoria guardarás Cuando la recuerdes Cuando la recuerdes a mi tierra volverás En mi tierra es la más grande bendición Música Dar la mano y creer en el amor No hay riqueza pero todos te van a entregar Lo que tienen toda el alma y mucho más Música Música